Hola mis chicas hermosas, muchas gracias por regresar nuevamente. Yo soy Alma y en este video les voy a compartir unas cositas que son para mi muy esenciales en esta primavera y verano. Siento que son de las cosas que estoy amando mucho y quiero compartirlas con ustedes. Si estás interesada en saber cuáles son, pues quédate conmigo, trae tu botella de agua, tu café, lo que desees para disfrutar de este video. Yo aquí te espero. ¡Comencemos! Estas cositas que les voy a compartir las he estado utilizando bastante. Ustedes ven en mis fotos o en mis snaps o en mis instastories. Cositas que de verdad están a la moda, los precios están accesibles y son, siento en mi punto de vista, son esenciales para esta primavera y verano. Bueno, lo primero que les voy a compartir es este bolso que es algo similar a otro que yo he visto pero cuesta la verdad más. Me parece como $100 dólares, si es que no más. Pero este es un bolso esencial para esta primavera que si tú lo ves en las tiendas, si te gusta la moda y esta onda, pues te aconsejo que lo compres. Pero vean, es este bolsito que yo lo adquirí en la tienda Forever 21. El que yo vi de otra página cuesta mucho más caro. La verdad, este creo que costó entre $20 a $28 dólares, me parece. Muy bonito. Varios de ustedes me preguntaron en Instagram porque sí he estado utilizando bastante. Les estoy honesta, no tiene mucho espacio. Tiene, vean, la verdad, te cabe tu celular, un snack y vean, pues algo pequeñito. Esto está mucho en tendencia. Yo he visto vloggers de todas partes del mundo que tienen algo similar. De donde yo soy, la verdad, no utilizaba muchos lentes. Y recuerdo un tiempo en que yo me fui a trabajar a la ciudad, regresaba yo a mi pueblito y utilizaba lentes. Entonces quedaban más las personas de mi pueblito así como que, ay, ya sé que la gran cosa y qué sé yo, porque están en la ciudad trabajando. Pero no, en ese entonces tal vez sí lo utilizaba yo porque quería verme cool y todo, aunque era pueblerina, de pueblito chiquitito, chicas. Cuando yo llegué a este país, empecé a leer mucho, empecé a desvelarme por horas, horas y horas, chicas. Ni les quiero decir cuántas horas dormía cuando estudiaba porque se van a asustar. Entonces yo sentía que veía con este ojo un poquito más chiquito y un poquito más grande. Entonces fui al oculista y pues me dijo de qué parte de México era. Entonces yo le dije de dónde y me dijo que usualmente donde somos nosotros los rayos del sol son un poquito más perpendiculares. Entonces eso te afecta más los ojos. Y siempre desde ahí, ya tengo como unos, no sé, la verdad, unos 10 años que fui al oculista o algo así. Me dijo que utilizara lentes. Es por eso que yo les aconsejo utilizar lentes y es uno de mis esenciales para, de hecho, todo el año. Pero para primavera y verano me encanta utilizar muchísimo más y combinarlos con mis outfits. No tengo muchos porque tengo cuatro nada más de esta marca que es Quay Australia. Me encantan y todos son los de Desi Perkins porque me encantan los lentes grandes. Ahorita la moda en lentes son un poquito más chiquititos, súper retro, rectangulares. Están súper, súper chiquitos y están bonitos para un outfit y todo eso. Para la moda. Pero para que yo los utilice, honestamente no, porque a mí me encantan los lentes grandes. Yo que soy mamá y ando con mis niños para arriba y para abajo, este es un esencial para mí. Siempre. Cuando voy con mi esposo, trato de utilizar ese bolso chiquito. Algo que le combine un poquito mejor a mis outfits. Pero cuando ando con mis niños, yo soy de las mamás que me quieren traer el refrigerador y el closet conmigo. Entonces, este es un esencial. Es muy bonito. Está la moda. Está en tendencia. Y aparte, vean, tiene un espacio que, como les digo, me puedo llevar la mitad de la casa en este bolso. Yo lo adquirí en la tienda Runway. Si puedo, en la cajita de información les voy a dejar los enlaces de las cositas que yo más encuentre. Así que no te vayas. Chequea por ahí abajo por si te gustan. La calidad está bien. Está muy bien hecha. Ya recuerden que yo les compartí unos bolsos de Forever 21 que yo los compré en Cleanse por $18. Y no recuerdo que estaban como unos $30 o algo así. Pero bueno, similares. Están muy, muy bonitos. Bien hechos. Me encanta que tiene este diseño muy de acuerdo al estilo de vida aquí en California. Playa, sol y todo eso. La única cosita que les voy a compartir de belleza es lo que traigo puesto y son, y es este labial. Este color está muy bonito, muy de acuerdo a esta temporada. Color llamativo. Ustedes ya saben que me encantan esos colores en mi tono de piel. Y este es el 805 Orange Danger de Maybelline. Sí, es de Maybelline. Varias de ustedes me preguntan en mis fotos cuando subo en Instagram o aquí. Y este es el que traigo yo la mayor parte de mis videos. Así que corre a tu Target. A veces encuentras cupones, descuentos si tienes la tarjeta roja de Target. Te da el 5%. Como siempre les he dicho, si te gusta la moda, no tienes que gastar tanto dinero para estar trendy, para utilizar ropita que otras bloggers de alto nivel económico utilizan. Hay tiendas que tienen cosas muy bonitas, muy accesibles en tanto maquillaje, zapatos, accesorios, ropa, que yo les he compartido aquí. Este tipo de zapato siempre regresa a esta primavera y verano. Es el mismo concepto, pero pueden agregarle diferentes diseños, con correíta, sin correíta, plataforma, zapatilla, espadrille. Están súper bonitos. Y son estos barachitos que yo adquirí, no recuerdo si es SHEIN. Me parece que sí es SHEIN. Súper bonitos para todas las mamis que les gusta este estilo. Este color y este diseño siempre regresan. Puede que vayas a tus tiendas y veas diferentes diseños, ya sea correíta, que se amarre más, como bailarina. Pero están súper bonitos, súper cómodos. Y aparte, estos lo puedes combinar con cualquier color de ropa que tengas en tu closet. Con vestidos, con shorts, con faldas, con pantalones, con jumpsuits. Son una verdadera joya en tu closet, porque son muy combinables. Aparte, si tú eres de las chicas que no te gusta utilizar tacón, pero quieres verte bonita, pues estos barachitos son, de verdad, en serio, chicas, muy, muy esenciales. Estos zapatos, tenía yo un pánico en utilizarlos, porque sí son altos. Yo estoy acostumbrada a utilizar zapato alto, pero hace varias semanas tuve un accidente. Me caí de las escaleras de mi casa y fue tan severo que, en serio, ahí sí vi lo que es amar a Dios en Día de Indios. Lloré, me asusté, porque mis pies, háganme cuenta que dos varitas, como les mencioné a las chicas que viven en el video, dos varitas flaquitas, las partes a la mitad, ese ruidito así, lo tengo yo grabado muy bien. Y así se escuchó cuando mis dos pies se hicieron así. ¡Oh, my God! Entonces, varias semanas no pude caminar bien, no pude hacer ejercicio, y ponerme tacones altos, así como estileres, sí, como que me da un pánico todavía, porque no quiero volver a lastimarme y empezar de cero. Pero estos zapatos están bonitos y se los recomiendo, muchachas, porque están súper cómodos. Vean, son espadrilles, les hablé de ellos, no sé si voy a subir este video o el otro, donde les muestro un haul de zapatos, pero están súper bonitos. Yo tenía algo similar años, años atrás, vean, quiénes se los enseñe mejor. Yo los compré en Abon, mi hermana vendía Abon, y pues yo, Abon o Jafra? Abon, me parece que era Abon. Me encantaban esos zapatos del mismo concepto, entonces, eso ya tiene como unos 12 años, entonces todo regresa de diferente manera, pero siempre, siempre tener algo básico, y estos me encantan, chicas, ustedes pasen a mi Instagram, han de ver las fotos. Este tipo de zapato en primavera y verano es como tener un zapato negro en tu closet. Va con todo, con todo para esta primavera y verano, así que yo te aconsejo que pases a tu Target. Lo único que no me gusta es que, por ejemplo, yo los compro en Target y a la semana y media están a la mitad de precio, o a las dos semanas están como por 5 o 8 dólares, y yo me quedo, pero pagué 25 por estos. ¿Por qué? Este bolso, mis amores, es del mismo acabado que les compartí de los otros dos, pero tiene esta parte de arriba que es como bolso regular. Lo de abajo es de pajita, y vean, lo de arriba no, pero este le da como que un estilo un poquito más por semi-formal al bolso, por si tienes un vestido, no sé, floreadito que tengas que ir a un bautizo, o una fiesta en el parque. Esto está muy, muy adecuado, muy apropiado para este día de calor. Yo este tengo pensado utilizarlo con varios outfits, pasen a mi Instagram nuevamente, pero tengo pensado utilizarlo con muchos vestidos que les compartí en un haul. Por último, mis amores, este Baker Hat está súper en tendencia. Los he visto en todos los colores, diseños, en rojo, en gris. Recuerdo que una foto que subió Ale, la chula, súper hermosa. Mi reina, ¿cómo se veía con ese Baker Hat? Súper bonita, o sombrero de marinero, o algo así. Este es de la tienda Target, yo lo compré, y Forever 21 tiene una infinidad de estilos. Para cerrar con broche de oro, les voy a compartir otra de las tendencias que veo muchísimo, me encantan, y yo utilizo bastante también de estos en otoño y en invierno, que son los sombreros. Los sombreros de paja, los bolsos de paja, están siempre en tendencia. El año pasado estuvieron cañón y regresaron otra vez. Y a mí me encantan, solamente tengo dos, pero estoy en espera de otro que vi en Runway, o en Shein, algo así. Súper bonito, me encantó. Y solamente tengo estos dos para compartirlo con ustedes. Tengo otro aquí, pero está súper viejito. Se los enseño para que no digan, vean. Ya tengo años con él. Es este. Uf, años. Ahora, el que compré en Forever 21 es de este estilo. Tiene su pañuelo rojo. Yo pensé que se la podía quitar porque le quería poner diferentes, pero no. Ando queriendo uno así, ponerle como una pañueleta de polka dots. Pero no se la puede quitar. Está súper bonito en Forever 21. Y este lo compré el año pasado en Forever 21. Súper bonito. A mí me encanta este estilo. No sé, ustedes ven en mis fotos. Pasan hasta el principio. Si pueden ver cómo me encanta a mí todo esto. Quiero colgarme hasta el molcajete. Si se pudiese, si estuviera de moda colgarse el molcajete, pues yo lo haría. Bueno, mis amores, esto es todo por este video. Espero que les haya sido de utilidad. Las cositas que les compartí, lo que está en tendencia, lo que me gusta. Y la cajita de información pasa para seguirme en mis redes sociales. Y para ver las cositas que encontré. Y ustedes vayan a adquirirlas si es que les gusta esta onda, este estilo. Yo les mando muchos besos, muchos abrazos. Gracias por regresar nuevamente y regalarme su cariño y su apoyo. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, las quiero mucho. Y yo ya voy a desnudarme mi botellita de agua, como pueden ver. Aquí está. Reto cumplido. Me voy a echar el último traguito. Chau. 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 Chau.